Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Millonario, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota. Es la número cuatro. A continuación, nuestra segunda balota. Es la número ocho. Seguimos con nuestra tercera balota. Ya la tenemos, es la número cinco. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número cinco. Cuarenta y ocho, cincuenta y cinco. Es el Chontico Millonario para hoy domingo 2 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos a las siete y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces.